¡Wow! Y aquí está, llegó el momento que todos estábamos esperando. Yo lo pedí, ustedes lo pidieron, el mundo entero lo pedía, los 300 lo pidieron. Aquí está el maestro Javier Bobadilla. Mira la que, mira, aquí lo tengo, mira, al lado del apóstol. Ahí tengo Bobadilla, para que él sepa que yo lo llevo en mi corazón y en mi alma. Pero vamos con el último texto que tiró, que es la tiza molía. Pero tiza molía, dice, esto que estoy escribiendo, lo borré, lo volví a empezar. Me fui, me senté a pensar, volví, me senté a leerlo, lo borré y lo volví a empezar. No tengo un bloqueo creativo. Lo que yo hago no necesita ningún tipo de creatividad. Simplemente se me acabaron las cosas para decir. Cosas hay, sí, 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 todos los días pasa algo. Pero todo es repetitivo, todo vuelve a ocurrir. Cosas que en otros tiempos demoraban décadas en nacer, en crecer y morir. Ahora nacen y mueren sin crecer y en este año mueren ya antes de nacer. Pero el gobierno insiste en que nazcan de todas formas. Nos muestran entonces el cadáver de un recién nacido asfixiado en líquido amniótico y esperan que lo adoremos como el nuevo salvador. Algo así. Toby is free. Quieren declararle la guerra a las Mipimes. A las que no son de ellos, claro. Las otras no van a tener ningún problema todavía. Según el pueblo pierda poder adquisitivo, el terreno a defender será el mercado. Cuando el poder adquisitivo disminuya lo suficiente, empezarán a eliminarse entre ellos. Empezando por el que tenga el padrino más débil. Ya las leyes están escritas, los documentos firmados, las orientaciones bajadas. Pero no se atreven a aplicarlo. Están tocando fondo, pero siguen esperando el milagro. Mientras tanto, las tensiones aumentan entre ellos porque algunos harían lo que fuera, por un puñado de dólares, para comprar un poco de sancocho para alimentar al pueblo y no tener otro 11J. Otros harían lo que fuera por un puñado de dólares para su bolsillo sin pensar en el 11J de este año. Y otros literalmente desean que llegue el 11J y salir a atropellar gente con un tanque de guerra y las tropas antimotines y que se jodan los dólares y se joda todo y hacer una limpieza en el país. De estos tres grupos, los más peligrosos son los compradores de sancocho. A esos les tengo terror. A los del tanque de guerra no. No chico, todo lo contrario. Esos son mis favoritos. Cuando ustedes vean un tanque de guerra en la calle, pongan a enfriar la cerveza. A este tercer grupo, hace unos días, se les cayó un helicóptero. Caído, cataplum, palpizo, coniec. No hubo forma de tergiversar la noticia. No hubo sabotaje, ni ataque del enemigo, ni intento de fuga del helicóptero. Se cayó de viejo y de dejadez y de desidia. Y de que los generales vivan en palacetes y tengan carros modernos. Y de que los hijos vivan en palacetes y tengan carros modernos. Y de que los hermanos y cuñados y cuñadas vivan en palacetes y tengan carros modernos. Y de que las queridas vivan en palacetes y tengan java de comida todas las semanas. Y de que cuando al helicóptero de 60 años, que eso es un almendrón volador, se le acabara de ir de rosca el último tornillo, el general mandara hacer nuevos todos los tornillos del helicóptero viejo a un tornero obrero calificado con un torno americano más viejo que el helicóptero y un rollo de alambrón de hierro dulce. Fidel nos enseñó que los innovadores y racionalizadores son más inteligentes que los ingenieros y, bueno, que salen más baratos. Murieron en el incidente los tres tripulantes y los dos que vigilaban a los tripulantes para que no huyeran con el helicóptero. El arma más formidable de ese arsenal es el guarapito con la tonfa en la mano. A eso es a lo que ustedes le siguen teniendo tanto miedo, no a otra cosa. Ya nos hemos mentido todos a todos. Yo, cuando hace años, decía que la solución era económica. Ustedes, cuando me decían que, mira, ahora van a subir los salarios. Mira, ya hay cerveza, ahorita hay comida. Esos tanques que se quemaron no eran la única reserva de combustible. Trump no va a ser reelecto. Ahora reparten un poco de arroz y todo se queda ahí. Todos queríamos creer que la cosa no era tan fea y tan cruda como realmente era. Ni siquiera ellos quieren creer a dónde han llegado. La gente del segundo grupo, los del puñado de dólares para su bolsillo, no me preocupa en lo absoluto. El desprecio por ellos es total y al final su propia avaricia los ha enloquecido. Ya todo el mundo sabe de quién es cada palacio, cada bar, cada mercado online. No hay nada oculto entre cielo y tierra que no haya de manifestarse en su debido momento. La patana turca generadora de electricidad dejó el puerto de la Habana como Dilara dejó a Adem cuando se enteró de que había traicionado a la familia de Faruk. Pongo el ejemplo de Dilara porque esa es mi jevita de la novela turca. El Adem de aquí no sé qué le haya hecho a la patana, pero puedo imaginarme unas cuantas cosas. Dicen las malas lenguas que el barco de petróleo que estuvo semanas dando vueltas sin entrar a la bahía finalmente entró. Y unos días después se volvió a ir con el petróleo. Dicen que fue por el bloqueo, pero claro, el bloqueo es todo. Dicen lenguas aún peores que fue porque no le pagaron el petróleo. Los del primer grupo necesitan dólares para pagar el petróleo, para ponerle corriente a la Habana y que no haya otro 11J. Pero para eso tienen que hacerse con los dólares de la gente que importa, pero paga por fuera, que no quiere cambiarles los dólares por MLC. Pero de esa gente, algunos son del segundo grupo de ellos mismos y en general son los que importan comida para vender y que no haya otro 11J por hambre. Tremendo remandingo el laberinto de la gallina pinta pipiripinta en la vida real, mi querido Bobadilla. Seguimos. Finalmente, en estos mismos días la cagaron en grande con la Unión Europea. El 11 de julio pasado escribía yo de la visita de Joseph Borrell, el viejito enviado por el Parlamento Europeo que venía a Cuba a inflar y jamar bueno. Para después decir allá que todo estaba fresa, pues allá se levantaron unos cuantos diputados y le dijeron que era un cara de tabla y que Cuba andaba sin cabeza. Ante la duda, el Parlamento Europeo decide mandar una comisión a investigar el asunto. Le avisan al gobierno de Cuba porque guerra avisada no mata soldados. Y esta guerra siempre ha sido de mentirita. Mientras que la respuesta normal es recibir la comisión, llevarla a una escuela especial, a que un niño le recite una poesía, llevarla a una escuela de deporte y enseñarle el tabloncillo de voleibol con huecos disque por culpa del bloqueo. Y de ahí todo el mundo a gozar para Varadero. Esta vez deciden hacer algo diferente. Llaman a la Unión Europea, el único lugar del mundo que todavía está en la muela esa de que el desarrollo y el bienestar traerán la conciencia y el cambio pacífico y etc. Y que por tanto todavía le soporta las pesadeces y le dicen en muy buena forma que condenan enérgicamente la comisión. Y que los que vienen son financiados por el imperio y patrocinadores del terrorismo. Y que los condenan también enérgicamente. Y que no van a dejar entrar a nadie, coño. Y dan una explicación ahí de la soberanía y tal. Así que el Parlamento Europeo decide que esta fue la última pesadez que aguanta. Y vota y aprueba una resolución mediante la cual ningún delegado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ningún miembro del gobierno de Cuba ni ningún diplomático cubano en general puede entrar a ningún local del Parlamento Europeo. ¡Búmbata! Además, por supuesto, de solicitar que se sancione a Díaz-Canel y todo el mundo para allá abajo. Y que se termine el diálogo con Cuba. Eso nada más se lo han hecho a Rusia por invadir a un país europeo. Lo digo para que entiendan el nivel de la cosa. Aquí no dicen nada. En su lugar detienen preventivamente a Alina Bárbara. Haciéndole un ejince en un hombro en el proceso y produciéndole otros daños. O no la detienen porque nunca estuvo detenida. Pero le ordenan, la filman también. Encerrada en la patrulla al sol. En un solo movimiento violan varios derechos de esos que pusieron en la constitución aquella que se inventaron y que no se creen ni ellos mismos. ¿Se puede ser, pendejo? Oye, pero no hay que pasarse. Están muy nerviosos. Temen que la protesta de Alina se vuelva masiva. Si ellos temen algo, siempre hay una probabilidad de que ocurra. Ellos también hacen cálculos. Y no dicen el resultado, pero lo usan. Y en sus acciones se adivina lo que calcularon. Se acerca el primero de mayo y hay, no sé, algo en el aire. Una persona racional me diría que ¿qué puede importar el primero de mayo en un país que se está yendo precipitadamente a la mierda? Pero yo le respondería que esta guerra hace rato dejó de ser racional. El tiburón huele la sangre. Y yo no tengo tan buen olfato, pero conozco demasiado bien al tiburón. Señores, magistral, que derroche de creatividad, sátira, doble sentido, piñazo, trompón, estrayón y pon sabonay. Bobadilla es un crack. Es un crack. Así que nada, espero que hayas pasado un rato agradable. Yo me lo gocé. Y gracias, Bobadilla. Miren, más, te voy a decir este cliché rosadito con polvito de unicornio. Bobadilla. Muchísimas gracias por existir. Besote. Y nos vemos en el próximo video. Chao.